Señoras y señores, ya estamos con la gaseosa Sabor de Oro. ¿Sabes qué pasa cuando un peruano escucha cumbia? Simplemente arranca la diversión. Señoras y señores, nuestra gaseosa Oro. Esa es la parte que más me encanta, porque espero tomar esta gaseosa maravillosa. Y sobre todo, te refresca. Ahora, ¿multiplica la alegría y contagia? Ya sabes, existen muchos momentos de oro que nos hacen sentir más peruanos. Así que, ¿qué sabes tú? Simplemente acompañarlos con una gaseosa realmente peruana. Sabor de Oro, encuéntrala en tu bodega favorita. Una presentación de un litro a tan solo, imagínense, dos soles. O pide también el formato familiar, con más de tres litros. Refrescante Sabor de Oro, tan solo a seis soles la de tres litros. Nuestro Perú tiene sabor. Disfrútalo siempre con Sabor de Oro.